¿No es precioso el atardecer? ¡Vaya, Groovy! Parece que Phoebe quiere ir a la feria. ¿Sabes lo que es? ¡Vamos, asómate! Estoy seguro de que te va a gustar. ¡Allá va, Phoebe! ¡Tú puedes! Oh no, Phoebe solo ha conseguido cuatro patitos y necesitaba cinco No te preocupes Phoebe, lo has hecho genial ¿En serio? No creo que consigáis engañarle Cuidado Groovy, eres muy pequeño para esta atracción, puedes marearte Pobre Groovy, te lo dije Oye Phoebe, ¿y el carrusel? No Phoebe, no estés triste, seguro que Groovy puede ayudarnos Groovy, ¿por qué no te transformas en un carrusel para que Phoebe y el resto de niños disfruten de él? No Groovy, es algo parecido a ese puesto de helados pero con caballos No, los caballos son para que se suban los niños Y ahora, a girar Groovy, Phoebe, este no es el lugar para jugar a la pelota Cuidado, al final terminaréis rompiendo algo ¿Por qué no dejáis la pelota y disfrutáis del museo? ¡Si os encantan los dinosaurios! Pops, estás muy rara, ¿estás bien? Niños, vosotros sabéis qué le pasa Pops, estás muy rara, ¿por qué no dejáis la pelota y disfrutáis del museo? ¡Ah! Pops, estás muy rara, ¿por qué no dejáis la pelota sur el museo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Un camión? ¿Hoverboard? ¿Carrusel? ¿Brócoli? ¿Huevo sorpresa? ¡Un extintor! ¡Buen intento! ¡Pero creo que ahora está más cabreada! ¡Intenta cegarla con el flash! Niños, ¿en qué creéis que tendría que transformarse Groovy para asustar a la momia? ¡No, Groovy! ¡En dinosaurio! ¡No, Groovy! ¡En dinosaurio! ¿Qué hemos aprendido, niños? ¡Nada de pelotas en el museo! ¡Qué día tan estupendo para dar un paseo! A Phoebe le encantan los huevos sorpresa. Nunca sabes qué tendrán dentro. Groovy, transfórmate en algo útil para cogerlo. ¡Las pessoas se tentan de averse Hercules, comece a Separate de la tonalidad! ¡Yeni, no, vara si occu awards! ¡Di mitad! ¡Carrus! ¡Mierda, Man! Somos es típico forskningscha que cabe你知道. ¡No! ¡I mi curto! No, Groobie. Tiene que ser algo en lo que Phoebe pueda subirse. ¡Eso es, Groobie! ¡Prueba con una escalera! ¡Vaya equipazo! ¡Veamos qué hay dentro! ¡No, Groobie! No es un brócoli. Ni siquiera es comida. Es un árbol de juguete. Volvamos a casa y nos comemos un buen plato de verduras. ¡Qué rico! ¡Vaya! Parece que en esta casa la afición está dividida entre el Real Madrid y el Barcelona. ¡Al menos les une el amor! Niños, y Groobie Phoebe. ¡Pobre Phoebe! Debe ser una decisión complicada. Niños, ¿qué creéis que debería hacer? ¡Qué gran idea! ¡Oh, vaya! Parece que esas tijeras no cortan muy bien. Groobie, ¿por qué no le ayudas? ¡Oh, chicos! ¡Qué emocionante! ¡Mira! ¡Vamos! ¡No, Groobie! ¡Cuidado! ¡Piensan que eres él! ¡Corre! ¡Oh, qué bonitos cuando duermen! ¡Huele delicioso! ¡Parece que Groobie no puede resistirse! ¡No, Groobie! ¡Espera que estemos todos en la mesa! ¿Por qué no vas a despertar a Fili? ¡Nada! ¡Quizá deberías probar de forma más cariñosa! ¡Vamos, Fili! ¡Es hora de comer! ¡El brócoli es muy sano, Fili! ¡Deberías probarlo! ¡No, Groobie! ¡Ese es el plato de Fili! ¡Pero si seguro que le gusta! Solo tiene que darle una oportunidad, ¿verdad, niños? ¡Oh, vaya! ¡Phili está muerta de hambre! ¡Claro! ¡No tiene fuerzas porque no se ha comido la verdura! ¡Guau, Groobie! ¡Ese brócoli te ha dado súper fuerza! ¡No te preocupes, Phoebe! ¡Todo tiene arreglo! ¡Pero, ¿cómo volvemos a casa? ¡Mmm! ¡Recordad, chicos! ¡Los vegetales son alimentos muy sanos y sabrosos que os darán toda la energía que necesitáis para jugar sin parar! ¡Ya es Navidad! ¡Es increíble cómo ha volado el año, ¿no os parece? ¿Habéis sido buenos? ¿Y vosotros, niños? ¿Qué ocurre, Fili? ¡Te asustan los relámpagos! ¡Oh, es verdad! ¿Tendrá problemas Papá Noel para repartir los regalos con este tiempo? ¡Precioso! ¡Pero, Phoebe, creo que necesitas ayuda! ¡Ahora sí que es Navidad! ¿Tenéis uno así de bonito en casa, niños? ¡Oh, mirad! ¡Una estrella con la que coronar el árbol! ¡Ahora sí que estará precioso! ¡Oh, no! ¡Es Papá Noel! ¿Qué ha pasado? ¡Dales una manta y algo calentito! ¡Están congelados! ¿Es la estrella mágica de tu trineo? ¡Chicos, la necesita para poder entregar los regalos a todos los niños! ¡Bien hecho, Groovy! ¡Le vas pillando el truco a las transformaciones! ¡Pops tiene razón! ¡No puedes salir así! ¡Está enfermo! ¡Necesita descansar! ¡No, Phoebe! ¡Es demasiado peligroso para unos niños! ¡No podéis repartir vosotros los regalos! ¡Hace un tiempo horroroso ahí fuera! ¡Guau, Pops! ¿Eso es un portal? ¡Guau! ¿A dónde lleva? Lleva a las casas de todos los niños del mundo ¡Feliz Navidad, niños! ¡Anda! ¿Vais a la playa? ¡Qué divertido! ¿Y qué lleváis ahí? ¿Una sombrilla? ¿Una toalla? ¿Crema solar? ¿Manguitos? ¿Juguetes? ¿Un flotador? ¡Muy bien! ¡Definitivamente tenéis todo lo necesario para pasar un día genial! ¿Brócoli? ¿Un radiador? ¿Un abrigo? ¡Groovy! Estas cosas no sirven para ir a la playa No, Groovy, primero tienes que echarte crema ¿No quieres quemarte, no? Mira, como Phoebe ¡Oh! ¡Eso parece súper divertido! ¡Oh! ¡Eso parece súper divertido! ¡Un tiburón! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Era un delfín! Los delfines son muy simpáticos, ¿por qué no juguéis con él? ¡Eh, chicos! Creo que os están llamando ¡Eso! ¡Me lo invito! ¡Ich tipo Mremos! ¡Eso es el estivo! ¡ BERM Haroldno! ¡Túrúrúr! ¡Bébé tíborón! ¡Mamá tíborón! ¡Papá tíborón! Papá tiburón, papá tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Tut-tut-tut-tut-tut, abuelo tiburón Hambrientos tiburones Tut-tut-tut-tut, hambrientos tiburones Tut-tut-tut-tut, hambrientos tiburones Tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut, hambrientos tiburones Pequeños peces Pequeños peces Naden lejos Naden rápido 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 Al fin a salvo tu churuchu Adiós tiburones Adiós tiburones Adiós tiburones Adiós tiburones Adiós tiburones ¡Groobie, Phoebe! ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis intentando decir? ¡Ah, sí! Suscríbete a nuestro canal oficial Groobie el Marciano ¡Groobie, Phoebe!